las equipos llegando ahí para quien sabe en esta trocação vamos fechando por aquí la equipe ahí da black dragons 2 abates tengo el gol de rombolos india se guarde llegando a gareta con la gente en la live y muchísimo obrigado no chat mandando todo que puede ya viene no aéreo a equipe de alfa se ve que a esquerda rombolos in centralizado de rafael zinza os boys de la equipe de intensi game y hablo cuatro equipo loco pero aquí se va armar aquí se va armar un problema de esta parte aquí black dragon no puede salir de por izquierda ni por derecha aquí les por allí ahí no se va viendo que tem pleno ya caída de ser no finalizado veo aquí de su medio abierto para tomar la libala no se intentando conectar a mi spray israel que más abajo de la movimentación de tan acertar me pegando lo llegó a tumbar bien comenzó el lío comenzó el lío ustedes saben cómo va a terminar esto verdad el faciata se va a pegar y el tercer party de una va a llegar ya llegaron intensi gaming versus alfa 7 pero solamente le quedan tres dos jugadores a intensi gaming dos vamos a ver si lo deja escaparse ojo no pudo ya le van a caer arriba ojo rebó al piso vamos a ver no van a dejar que obviamente rematen a rebó ya que está lejos el panito no va a poder rematar y ahí se va eh no le van a caer atrás se va por los puntos se va por los puntos no va a intentar ni pelear manchacho contra alfa 7